Domingo Quiñón Éxitos mis Con el DJ de moda Frank Liguerresco El que sabe, sabe Te quiero por todas las cosas que has dado a mi vida Te quiero porque eres mi amante y también mi amita Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos tu alma me dice Te quiero por haber soñado con mis mismos sueños Te quiero por haber sufrido con mis sufrimientos Te quiero por lo que tú eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido mis penas, mis llantos y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido para que el infierno no fuera tan frío Te quiero porque eres mi fiel compañera Te espera y espera con una sonrisa y los brazos abiertos para regalarme vivías primaveras Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto era triste Te quiero porque cuando mi canto era triste cantaste conmigo Para regalarme vivías primaveras Por eso te quiero Por eso te quiero Escúchala Deja que te haga mía Deja que te haga mía No te engañes por favor No te engañes por favor Sé sincera Si es sincera alguna vez tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre, exclusividad Y juntos cruzar la frontera que la niña que de atrás Desordenarte, quiero alborotar tu pelo Ser tu vela de sangrante y tu noche de desvelo Desordenarte, hacer que tu ángel quiera Malgastarte a mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda Cálido y tierno Como la lluvia, amor y fantasía Eres un beso Vivo sin miedo, plena luz del día Quiero vivir a tu lado, amor mío Siente un poco más Vivir como en un sueño Y no despertar Frágil y fuerte Todo a la vez así es el amor mío Eres el fuego Que abraza mi ser cuando yo siento frío Eres el filo Que corta mi llanto, amor, mi fantasía Mi pena, mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Cada día más Me llenas de te quiero De ese amor sincero Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Entonces sí Creerás Que te fuiste y no te ha sido Porque siempre un poco más Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbrado Porque así me acostumbraste No te voy a sentir en el olvido Solo así por fin sabré Que tú te has sido Y podré vivir en paz Conmigo Escucha la letra de este tema mamita No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que me crees No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia conmigo Solo cambia el escenario En la escena del amor ¿Tú cómo estás? Frankie de Ernesto Te llamaba para preguntarte ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Le costé ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿Aún me esperas? ¿Cómo me esperas? ¿Cómo me esperas? ¿Cómo me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Como me duele la noche, cuando no tengo tus besos Como me duele pensar en ti, cuando me mata el deseo Como se puede olvidar un amor, cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así, porque no estás junto a mí Como desato las horas, es tan largo el camino Como conmigo esta soledad, si siempre sueño contigo Es tan difícil poder olvidar, que él le olvida tu forma de amar Es tan difícil perderte, si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor, que un día te tomo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento, que tuve junto a ti Desde el mismo bien que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, el sueño sin mi fe Solo quedan las cenizas, el fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Tarde como siempre, el amor llega a mi vida Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentado, mirando la bahía Nada es imposible, pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo, porque no puedo verte Ven, es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Soy un simple hombre como cualquiera Pero soy más feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte Y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Qué hermoso es amar, ser amado Es como tener algo entre mis manos De un quesito, pobre diablo Porque todo lo he olvidado Que tú has hecho de mí Un hombre afortunado No me dejes de amar Este mundo sin ti No es igual y mi solo motivo Soñar y vivir Es tenerte conmigo Hasta el fin No me dejes de amar Que mi líder eres tú Nada más Si yo soy como un niño Que depende de ti Me siento perdido Si no estás junto a mí No me dejes de amar Cuando te miro Algo me pasa Que me estremezco Y no sé qué hacer Con este tormento No sé qué pasa Que siento miedo Y no me atrevo a decirte Lo que por ti yo siento Me morirías Si te lo digo No haces caso Y te burlarás De mis sentimientos Mejor me callo Porque es muy bello Y yo no quiero Que se marchite Con desprecio Casi no duermo Te vivo Deseando Ya me estoy consumiendo Sigo callando Por todas partes siento Que estás a mi lado Qué triste realidad Cómo explicarle a mi alma Qué pasa Mi corazón sufriendo Y sigo diciendo Que no le diré nada Prefiero callarlo Que falta de valor Jure quererte por siempre Jure yo amarte Tenerte Tenerte viva En mi mente Y en mi corazón También Busqué obsequiarte Mañanas Llenas de un sol especial Que es entregarme Completo Pero ha llegado El final Crésteme en ti Crésteme en ti Cuando prometí Yo adorarte Más no fue así Busca el destino Que hoy se empeña En lastimarte No te mentí Quise en tu huerto Cosechar frutos divinos Pero la vida No te mentí No te mentí No te mentí Tus labios Me besan Tu beso Me habla De pasiones locas De un amor sin pausa Me tomas la calma Con ese besar Y siento que no puedo Con palabras Explicarte el sentimiento Que tú has despertado en mí Te quiero con dulzura Y con poesía Con pasión que no termina Porque vivo para ti Mi amor se multiplica Cuando siento Que después del amor Sigo teniendo Tu pecho, mi almohada Tus brazos, mi manta Fuera de este cuarto No existe más nada Y siento que no puedo Con palabras Explicarte el sentimiento Que tú has despertado en mí Te quiero con dulzura Y con poesía Con pasión que no termina Porque vivo para ti Mi amor se multiplica Cuando siento Que después del amor Sigo teniendo Tu pecho, mi almohada Tus brazos, mi manta Fuera de este cuarto No existe más nada Estás aquí entre mis brazos En este instante tan romántico Están tocando la misma canción Que a ti y a mí nos gusta tanto Vengo aquí acariciándote Deseándote en el pensamiento Nos dos tratando de disimular Pero es tan obvio Pero es tan obvio el sentimiento Se nota lenguas que no somos más Que un par de amantes sin remedio Unos viciosos de la intimidad Que lo dan todo en cada encuentro Juntos otra vez Unidos por la tentación Cada latir del corazón Nos roba un beso Juntos por amor Por esa extraña sensación Que al terminar Le resta vida A nuestros cuerpos Juntos para siempre Lo prohibido En lo vivido En cada instante De nuestro amor Juntos otra vez Unidos por la tentación No, no, no quiero estar a solas Quiero tenerte a cada segundo A cada minuto Y a cada hora Juntos otra vez Unidos por la tentación Otra vez juntos Luchando contra el mundo Porque amar nos es nuestra intención Mi madre Escuchen este tema ¿Y qué estabas haciendo cuando sonaba esto? Hoy he despertado con un gran vacío En el centro de mi pecho siento frío Y es que contigo se ha ido Parte de mi corazón Parte de mi corazón Tarde te doy la razón Y a mí me maldigo Y a mí me maldigo Nunca pensé Nunca pensé que me harías tanta falta Nunca pensé que iba a doler así He caído desde una roca tan alta Que hoy soy pedazos de lo que ayer fui No imaginé pues no valorizaba Todo lo bueno que me diste a mí Ahora sé que sin ti yo no soy nada Cuánto daría porque regresara ¿Cómo poder decir Lo que se siente en el corazón Cuando se vive una vida Llena de injusticias y dolor Cuando la muerte de un chiquicho Es de las noticias la sensación Y no se encuentran explicaciones Mucho menos la solución No es nada fácil ser feliz Cuando no se puede entender Como aquella persona que tú más querías Ahora solo parte de un ayer Y hoy daría hasta la vida Por cambiar esta situación Seguro que sí la daría Si esto me pidiera adiós Ya estoy cansado de ver cómo Nos destruimos día tras día De ver cómo se suelen repartir Entre las drogas y el SIDA Y si hoy mi alma quiere gritar Es porque ya no aguanta más Lo que te digo no es fantasía Es nuestra triste realidad Ya estoy cansado de vivir Con el temor de que algún día Nos escuche hablar del amor Y si del odio y la mentira Y si hoy mi alma quiere gritar Gritar es porque ya no aguanta más Lo que te digo no es fantasía Es simplemente nuestra triste realidad Vaya Franklin Ernesto Se te ve Se te ve Siempre en silencio Caminando en soledad Desde que se supo la verdad De tu enfermedad Que no se puede capturar El ayer Hoy queda en tu memoria Casi sin saber Que fue lo que pasó Que no pudiste evitar Esto que hoy te mata sin piedad Y no te escribo esta canción Para que te sientas mal Hay que aceptar la realidad Como una vez supiste amar Yo solo he sabido ser Valiente para gritar Que no hay amigos No hay amor Cuando se necesitan mal Escucha la llamita No digo adiós No digo adiós Pues nunca muere adentro Lo que una vez se amó Le doy mi último beso Para llevar en mí Tu recuerdo Todo tu amor Y no te escribo esta canción Para que te sientas mal Hay que aceptar la realidad Hay que aceptar la realidad Como una vez supiste amar Yo solo he sabido ser Valiente para gritar Que no hay amigos No hay amor Cuando se necesitan más Si no te escribo esta canción Si no te escribo esta canción Cuando se necesitan más Si no te escribo esta canción Si no te escribo esta canción Si no te escribo esta canción Cuando se necesitan más Cuando se necesitan más Pero cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz al viento de vida Y fue el hombre un ser viviente Entonces, ¿por qué nos destruimos? No lo entiendo Franklin Ernesto Siempre colocándote lo mejor